Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo dibujar una línea en Canva. Abre tu presentación en Canva. Allí, pulsa sobre el menú dibujo en el costado lateral. Luego da clic sobre bolígrafo y traza tu línea pulsando la tecla mayúscula. Después de esto, selecciona el resaltador. Pulsa en Color para definir qué color será el que usarás para la línea. De nuevo pulsando la tecla mayúscula, traza la línea. Adicional a este método, abre elementos. Allí, en la sección Formas, pulsa sobre la línea. Esta se añadirá en la presentación. Puedes moverla a la posición deseada. Para su edición, da clic en Color de línea. Puedes seleccionar un color sólido o un color degradado. Ahora, da clic en Estilo de línea. Será posible elegir el estilo para la línea en Canva. Allí, si lo deseas, configura los extremos de la línea y define el ancho de la misma. Desde la opción Final de línea podemos establecer cómo se verá el final de nuestra línea. Igualmente, desde Inicio de línea podremos establecer el diseño al comienzo. Por último, puedes añadir una línea en Canva pulsando en tu teclado la letra L. Allí verás la línea disponible para ser editada. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.